Y en ese caso, con Paso Activas, ¿cuáles son tus planes para el 2023? ¿Podrías participar junto en otro espacio o vas a ir? No, yo no participo en otro espacio. Yo no puedo... Primero, con los kirchneristas no puedo estar, eso está claro. Porque aparte, si hay alguien que es el más antikirchnerista rabioso de todos, soy yo. El único que le votó todo en contra a los kirchneristas fui yo. No, no como Juntos por el Cambio, que cada vez que se trató de meternos la mano en el bolsillo, se pusieron de acuerdo. Recordemos, por ejemplo, cuando fue güeyes personales, el operador de la RETA en la Cámara, Álvaro González, dando vueltas por Alemania, o una diputada de Lustó en Disney, otra que le agarró coronavirus y después se dio cuenta que era un falso positivo. Y no se entregaron, porque esos tres votos hicieron que perdamos. O sea, es decir, hubo que... O el aprobar el financiamiento del fondo, cuando en el fondo vos sabías que de atrás había otro programa que implica un ajustazo, y además tomar deudas son impuestos futuros, con lo cual nos aumentaron los impuestos. Es decir, cada vez que nos tienen que entregar, juntos por el cambio, si se trata, digamos, esos a cambio de cargos, digo, te entregan, te aprueban impuestos, te aprueban lo que sean. Entonces, en ese sentido, el más antiquircenista rabioso soy yo, con lo cual digo, a ver, las últimas dos veces me fui de la Cámara discutiendo no admirablemente con los K. Y entonces, en ese sentido, con los Cano y con la gente de Juntos por el Cambio, tampoco. Porque tienen a los inviables de los radicales, que es la Internacional Socialista, tienen a los más inviables todavía de la coalición cívica, que son un desprendimiento por izquierda de los radicales, y tienen a la tibieza infinita también ahí. Y esto que viene no es para tibios, esto es para gente que no solo sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo hacerlo y además tiene el coraje. Y dudo que tengan esas tres virtudes, al menos esos grupos que he mencionado. En resumen, para 2023, ¿cuál sería tu apuesta? Lograr entrar a la segunda vuelta y ser presidente de la Nación. ¿Y crees que tendrías que hablar con alguien para una segunda vuelta? ¿O te van a votar solo porque seas el sobreviviente de la primera? Bueno, digo, ser sobreviviente de la primera sería un tema mejor. Es muy interesante la reflexión. ¿Qué estuviste hablando con Cari? Pero, digamos, al margen de eso, yo creo que los votos no son de las estructuras. Ese comportamiento fascista de Juntos por el Cambio, me roba los votos a mí. Yo que sepa, cuando cada uno de nosotros va a votar, no es el voto de alguien de Juntos por el Cambio, pero es la decisión de uno ahí, frente a la urna, y hace lo que se le da la gana. Es decir, porque aparte, si fuera tan fácil, esto se lo podés preguntar a cualquier politólogo, sería mucho más fácil resolver el problema electoral y ya estaría resuelto. Y no está resuelto. Lo único que sí tenemos claro, es que la gente no quiere a los Kirchner, y por eso también el esfuerzo de Juntos por el Cambio de todo el tiempo, de tratar de, aquellos que no son kirchneristas, mostrarlos como kirchneristas cuando los más kirchneristas son hechos, que les aprueban todo. Y en ese sentido la gente está buscando un cambio, de verdad no un cambio cosmético. Y esa es nuestra gran apuesta, ir por aquellos que verdaderamente quieren hacer un giro de 180 grados y poner de pie a la Argentina de una vez por todas y volvamos a crecer. Gracias.